¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mi vidita! ¿Dónde vas con todo eso? ¿Lo vas a poner en el freezer? No, mamá, no. ¿Lo vas a llevar a la parroquia? No, mamá, vos estás encargada de eso. Yo tengo que llevarlo a otro lado. Mami, ¿yo te puedo pedir un favor? ¡Ay, sabés que sí, mi amor! Todo lo que quieras. Yo sé que te cuesta mucho, pero ¿podrías hacer un esfuerzo por mí? ¿Sabés que sí? Siempre hago esfuerzos por vos. Bueno, te pido que limpies un poco la cocina. Que es un asco. No digo que la dejes brillante, pero una repasadita, lavar algunas cosas. Y si me podés preparar lo que voy a cocinar esta noche Me lo dejás listo, vas a la carnicería, sacás unas milanesas Y fijate porque me parece que pan rallado ya no queda Bueno, quedate tranquila, mi amor, voy a hacer todo eso Bueno, gracias, mami De nada Bueno, ya saqué las últimas cosas que me quedaban en la pieza Así que vine a despedirme de ustedes Qué pena, me da mucha pena que te vayas aquí a tu ural Me hubiera gustado que estuviera Juan para despedirme de él Pero bueno, no pasó la noche acá ¿Cómo no pasó la noche acá? Bueno, por ahí mejor es así, ¿no? Porque la verdad que no me gustan las despedidas, no sé cómo es Bueno, Rita, pero esto no es una despedida Nos vamos a seguir viendo, ¿no? Sí, por supuesto, ustedes son la única familia que yo tengo More, te llamé 900 veces anoche, ¿dónde estabas? En casa ¿Y por qué no me atendías? Porque estaba con Juan ¿Cómo con Juan, Lorena? Pero contame, nena ¿Pues te cuento? No, contame ahora, para, ¿pasaron las noches juntos? Sí ¿En serio? Pero contame, more ¿Pues te cuento? Ay, me siento acá Vamos, todos para allá Tranquilos Voy a entregar los boletines, ¿eh? Paso Antoñoti Bertra Camoranisi Dipasco Fierro No Mejor vengo a buscar la dirección ¿Tanto así? Contar Se te viene la noche, fierrito, ¿eh? Godoy Además, con esto del embarazo Yo más que nunca voy a necesitar una mamá Y con mi mamá Yo no puedo contar Así que si a usted no le molesta, Lucía Cuando yo necesite hablar Si puedo venir a A verla a usted Sí, por supuesto, cuando quieras ¿De verdad no le molesta? No, claro que no También podés contar con una bisabuela Bueno, gracias Pertenecer a esta familia fue Una de las cosas más lindas que a mí Me pasó en la vida Hasta luego No, mi amor, no querés que te acompañe Mira, no sé qué Que te vayas así solita No, no hace falta Me tengo que ir acostumbrando a estar sola Además, no se preocupe que ya me voy a arreglar ¿Le pueden dejar a Fierro Saludos de mi parte? Sí Rita, eso sí Cuida mucho al bebé Es lo que más quiero en el mundo del bebé Sí, por favor Y si me necesitas, llamame Gracias Gracias, Lucía, de verdad, por todo No, por favor Suerte Hasta luego Hasta luego Ay, me parte el alma Esta criaturita Que se vaya así solita Por favor La verdad Que Juan podría haber estado para este momento Sí, es verdad Es verdad Yo no sé que tiene la cabeza esa criatura Sí, yo sé Yo sé que tiene la cabeza Pero por lo menos podría haber esperado a que Rita se fuera, ¿no? Es un misterio, entonces ¿No me vas a decir a dónde vas con todo eso? Mamá, acordate lo que te pedí Limpiar la cocina Yo Después te cuento Gracias, mamita Quédate tranquila, mi amor La llave, sí, por favor Quédate tranquila que yo voy a hacer todo Y va a quedar todo maravilloso Bueno, quiero que sepas que no comparto la decisión que tomaste Pero te respeto Bueno, mejor Porque respetándome Vas a estar más tranquila Está bien Pero igual no la comparto Bueno, yo no comparto que sea la novia de mi papá Y me la banco ¿O no? Sí, pero yo no me banco que vos te hayas peleado con tu papá por mi culpa Pero no es tu culpa, Isabel ¿Quién no es? El tema soy yo de la discusión ¿Cómo que no? Yo te aviso que no voy a parar hasta que vos aflojes, ¿eh? Sí, yo no voy a aflojar Qué cabeza dura que sos, ¿eh? Bueno, tengo a quién salir Sí, de tal palo te gastilla Sí, igual ni tanto, ¿viste? Yo no creo que sea tan parecido a papá Si no, las cosas serían diferentes Bueno, yo te quiero mucho a vos Bueno, yo también Cuidate, ¿eh? Dale Dale Bueno, chau Dejalo en paz o te mato Cará, Lucía, me asustaste ¿Qué querés con Ezequiel? ¿Pero qué te importa? ¿Pasaron la noche juntos? Mirá, pensá lo que quieras Yo te conozco a vos, querida Lo estás usando, Ezequiel Sí, claro Sí, ¿sabés lo que sos vos? Una puta Estás totalmente desubicada, Lucía, ¿eh? Sí, vení, acércate que te pongo esto de sombrero Cortá, cortá, cortá Dejalo en paz a Ezequiel, la torranta Dejalo en paz Y dejá en paz a mi familia Ah Vení, pasa ¿Qué es esto? ¿Me podés decir qué significan estas notas? Sí, están Están medio mal, ¿no? ¿Qué medio? Están muy mal Soy un bruto ¿Pas qué bruto? Vos no sos ningún bruto Nunca fuiste un fenómeno Pero esto, ¿cómo vas a hacer para levantarlo? Explícame Yo lo levanto, de verdad Yo lo levanto No me engrupas, Lucía No, de verdad Yo sé perfectamente por qué están así las notas Porque yo estaba laburando Y estaba con el colegio Y un par de problemas personales Y yo llegaba a casa después de laburar Estaba muerto No quería agarrar un libro Hay muchos chicos que trabajan y estudian Y no les va tan mal Se ve que yo no pude No di abasto Y mire que le puse toda la onda No, no, onda no Jamás le pusiste onda al colegio Más bien todo lo contrario Bueno, Arteli Mire, yo de verdad Quiero levantar esto Algo voy a hacer Yo, de hecho, ya Renuncié al trabajo Porque quiero prestarle atención A las notas Quiero terminar el colegio Quiero terminarlo bien Quiero incluso entrar a la facultad Bueno, eso me parece muy bien Pero ahora, hoy Tu situación Es espantosa Es una catástrofe Yo voy a tener que hablar con tus padres No No, no hable con mis viejos Yo lo arreglo Déjemelo a mí Es mi obligación Pero déjeme a mí A ocuparme de esto Yo puedo levantar las notas Pero después de todo Hable o no hable Se van a enterar igual Cuando tengan que firmar el boletín Bueno, ahí está Se van a enterar igual Me van a querer matar igual Pero yo necesito Que me tengan confianza Que me tengan fe Porque yo les voy a decir Esto de laburo Que dejé laburo Para dedicarme al colegio Pero necesito que ellos me tengan fe Y me crean No voy a hablar con tus viejos Pero con Juan sí ¿Por qué? No le digas a Juan tampoco ¿Por qué? Pero Juan sabe todo ¿Qué tenés que no sabe? Es tu profesor ¿Qué tenés que no habla? Pero no, pero no Por favor, déjemelo A mí no metas a nadie de la familia Yo me ocupo de esto De verdad Por favor Una oportunidad La última, Orteli Por favor Está bien Mañana quiero boletín firmado Sí Y desde ahora Te quemás las pestañas Estudiando todo el día, ¿eh? Yo le prometo Que voy a poner toda la energía Y la cabeza en los libros Y voy a levantar las notas Va a ver De verdad Podés ir a clase Andá Gracias ¿Y? No, todo mal No hay caso Te dije, negra Te dije que no tenía sentido Sí, no tenía sentido No tendría que haber ido tampoco Pero cómo te trató él No, él no Él no Lucía Me la encontré en la puerta Cuando salí de lo de Ezequiel No sabés, como loca Me empezó a gritar Me dijo puta En la calle Adelante de todo el mundo Pensó que había dormido Con Ezequiel No, estoy harta Estoy harta Que me humillen Que me traten mal Loco, quiero vivir en paz Ya está, ya está No le mal No le mal Ay, perdón No sabía Es tu casa Pero golpea al menos Por más que seas tú Ya No sabía que había alguien Pensé que no estaba Está bien, Rafa Le traigo el primerito Para Catita Bueno, dásela a la camionita Yo me voy Me voy mejor Me voy, me voy Bueno, chao Ya, ve Explícame qué pasa acá Me voy a bañar Claro Escapate como rota por tirante Cobarde ¿Qué es esa cobarde? Ay, Dios mío Recién la vi a Isabel ¿Durmió con vos? No, mamá Nada que ver No, porque a ella no le cuesta mucho Saltar de cama en cama No, pero no No, no es así No la defiendas, ese Eh, mamá ¿Te puedo por favor pedir Que no hables mal de ella Cuando estoy yo? ¿Puede ser? Sí, es de lo peor Vos no la conocés Estás hablando sin saber ¿Pero qué te pasa con esa mina? ¿Qué, qué? ¿Te engualichó? ¿Qué le hizo a los hombres Que se vuelven locos por ella? ¿No te das cuenta Que te separó de tu padre? No es culpa de ella, mamá ¿Qué tiene que ver? ¿Y de quién es culpa? Bueno, no sé De, 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 no sé De nadie ¿Entendés? Y aparte basta No te metás más Porque me pongo loco ¿Entendés? ¿Vos te das cuenta Cómo me estás tratando, Ezequiel? Esa mina te llenó la cabeza En mi contra Mamá, te estás equivocando Por favor No, no mezcleemos las cosas Ezequiel, yo puedo entender Que cuando uno se enamora Se pone un poco estúpido Pero tampoco es para tanto, hijo Eh, mamá Yo por más que vos te metas Y me lo prohíbas Los sentimientos que tengo Los voy a tener Siempre Hasta que yo decida Hacer lo que La verdad me cuesta entenderte Bueno, a mí también Me cuesta entenderte Cuando te ¿Cuándo qué? Cuando, nada Cuando te pusiste de novia Con ese, con coso ¿Con qué? Con Juan Cruz No vas a comparar No vas a comparar Pero te dije algo Yo siempre estuve de tu lado En serio, mamá Me parece que Yo te reagradezco Que me traes la comida, loca Que yo te amo Viste, sos mi vieja Y Pero Me parece que por un tiempo No vengas, viste, acá ¿Cómo me podés decir eso? Es que porque estoy pasando Un momento medio raro, ¿entendés? Yo prefiero estar solo No importa, yo voy a venir igual Bueno, pero yo quiero que no venga ¿Me estás echando? Tomá Ahí te traje Milanesas Un poco de tomate Y la colita de cuadril Que a vos tanto te gusta Cuidate, ¿eh? Vamos Lucho, nada No me sacás No me van a sacar Me van a sacar mi viejo Es una patada No me van a dar por el primero que va A mí vienen por mí A mí A mí A mí A mí A mí A mí Llámame ¿Quién es esa mina? No sé, la novia nueva de Lucho, ¿será? ¿Para eso? Ay, Morena, no hables Como si Lucho no pudiera tener novia, nena Está celosa Callate, no seas ridícula Nosotros preocupándonos por este pibe Y está ahí con esa rubia No lo puedo creer Perdida Pero allá Tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Ah, bueno, mamá Dejaste la cocina Pelillán Ay, mi vida Me alegro, mamita Y no solo Fui a comprar la carne que me pediste Sino que, mirá Hice las milanesas La verdad es que me sorprendiste, mami Bueno, es que mientras vos no estabas Yo cociné Unas cuantas veces En mi vida Cuando fierro No cocinaba Cocinaba yo Listo, mami ¿Qué pasó? ¿Me dejas con fierro a solas, por favor? Sí Perdón, perdón, perdón ¿Qué estaba diciendo? Si me necesitas ¿Me llamás? Sí, gracias, mamá Gracias Perdón Sí, me he dicho así ¿A que no sabés a quién vi salir del lugar donde está viviendo Ezequiel? No, ¿a quién? A Isabel La muy turra Logró que ese no quiera volver a casa Que quiera seguir viviendo ahí Este, ¿por qué no la cortamos con esto de Isabel? ¿Vos también la vas a defender como tu hijo? No, no la defiendo Pero Ezequiel es un tremendo cuartudo Y sabe lo que hace Así que, este, dejá que... Por eso, Ezequiel está enfermo con esa mujer Vos tenés que hacer algo, fierro No, no O sea, agarrala del cogote esa mina Y decile que lo deje en paz a nuestro hijo No, no me pienso meter, Betisa Y vos tampoco te vas a meter No ¿No? ¿Y por qué? ¿Seguís caliente con Isabel? ¿Vos también? Ah, bueno Con vos no se puede hablar Contestame ¿Seguís caliente con ella? Perdón Perdóname, perdóname Soy una bestia en preguntarte eso No, no soy ninguna bestia No, la verdad es que Soy yo la que está caliente Con toda esta situación Y digo, barbaridades Y te lastimo Perdóname, te pido que me perdones Perdón, perdón Que interrumpa, perdón, por favor Hace una hora que había llegado esto Para ustedes dos Que es urgente Eh, va, ya está Sí, pero estamos hablando, confiado Y bueno, pero pensé que era urgente Como acá dice urgente Estamos hablando de cosas serias, mi micha Ya está, déjelo ahí ¿Qué es esto? A ver, dame Ay, ¿qué? ¿Habían alquilado una película? Como para ver películas estamos, mi micha No, mamá, ¿qué película? ¿Alguien vio lo que tiene este video? Ah, vos también te trajé en el mismo Eh, ¿vos lo viste? ¿Qué es una publicidad? No, ojalá, pero no Es terrible eso, mírenlo Pero esos son Juan y Morena Ay, Dios mío ¿Qué, qué? ¡Qué asquerosidad! Ay, por favor, me da calor Yo mejor me voy ¿Quién pudo haber hecho Una broma de tan mal gusto? No sé, no sé, no sé, Lucía No sé, no sé Pero sea el mismo Yo la conejo ancho Son de fierro Porque no te piden nada Son de fierro Cuando los necesitas Porque entienden todo Con una mirada Porque están... Son de fierro Porque no te piden nada Tengo miedo, fierro Si esa filmación Empieza a circular Por todos lados Juan no va a volver A dar clases Nunca más en su vida ¿Ustedes vieron lo que yo vi? Por el amor de Jesús ¿Vieron lo mismo? ¿Eh? Que vos también lo recibiste No te puedo creer No, yo vi el video Que le mandaron a Sandy Es una cosa terrible De principio a final Juan es un fenómeno ¿Qué es un fenómeno? ¿Qué es un fenómeno? Es un fenómeno ¿Qué habla? En la catrera Nos hace quedar como... ¿Estás hablando de serio? ¿En serio, carajo? ¿Y si? ¿Sabés el problema Que le va a traer Este casé al pibe? ¿Qué problema? Que se dedique a la pornografía Que no sea mamá eso No seas irrespetuoso de mierda Ah, yo soy irrespetuoso Yo soy irrespetuoso de mierda Ah, yo soy el rebolera La más escrotal Y yo soy irrespetuoso de mierda ¡Basta, Angelito! Basta, por favor Juan Pero eres un fenómeno ¿Cómo anda la familia? ¿Todo bien? ¿Qué dicen, hijo? Venga, venga, venga Que tenemos que hablar con usted Venga, venga ¿Qué pasó, pa? Juan, recién vimos... ¿Qué vimos? ¿Está para adentro? ¡No! ¿No qué? No me quedo acá, no ¿No pueden explicar qué está pasando? ¡Sos un fenómeno! ¡Te callás la boca, Angelito! Mijo, escúcheme Yo sé que... Escúcheme, mire, mire, mire Bueno, escúcheme Yo sé que está de moda No, la estoy gastando, mijo Pero bueno, está de moda esto de la... De lo, eso De filmarse con los celulares Las cosas, las chanchadas Que eso lo hacen las trolas de televisión Nada más Pero usted no Y si lo hace, tiene que tener cuidado ¿Entiendes? ¿De qué? No entiendo, ¿qué decís? Porque no sé, mijo ¿Para qué lo hizo? Usted es ciego, lo va a ver en el casero No, yo estoy segura que Juan no se filmó Que no se filmó Había un director de arte Un tipo que le decía Las poses del Kamasutra Para Hollywood lo hicieron ¡Basta, Angelito! ¡Basta! ¿De qué están hablando? No entiendo nada ¿Me pueden explicar, por favor? Juancito, recién recibimos una filmación Donde estás vos Y Morena en la cama Bueno, ya está, yo sigo, yo sigo ¿Haciendo qué? ¿Qué? ¿Cómo Morena? Haciendo la porquería, mijo Ya está, anda para adentro No No, no puede ser No debemos ser nosotros Eso debe estar trugado ¿Cómo es una filmación? Clarito lo mismo ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo Nosotros, no, no, no filmamos nada nosotros Vos capaz que no te filmaste Pero capaz que Morenita Para ratonearse a la... ¡Pará, tío! No te desubiques Porque te voy a dar un bastonazo en la jeta ¡Déselo! Callate la boca ¿Qué pasó? ¿Me podés ver? Contame qué pasó Que no entiendo nada ¿Cómo una filmación? Dale, Juancito, dale ¿Querés remontar un barrilito de mármol? Estaba tu camisa ahí ¿Qué camisa? Si estaban en un bolaino los dos ¿Qué camisa? Vos, porque viste el principio nada más Yo me lo vi completito Le clavé hasta siete pausas al video Impresionante Y al final de todo Morena se levanta Y le pregunta si quiere un vaso de agua Y el señor dice que sí Es verdad, eso fue anoche Bueno, y Morena se puso la camisa de él Entonces estoy hablando de algo seguro ¿Quién lo vio ese video? O sea, hasta mi micha Para mí lo vio mi micha No, me quiero matar Me van a matar Mi viejo, cuando ven esto Me van a matar No pasa nada, Lucho No pasa nada Con esta nota voy a perder el año Seguro que no pierdo Le metí el verso a mi vieja Que había dejado de laburar Para estudiar Para ponerme las pilas Para entrar a la facultad Cuando ven esto Me va a matar Mi viejo me va a sortir Mi viejo, como es mi viejo ¿Querés que...? A ver, hagamos una cosa ¿Querés que te ayude? ¿Querés que te ayude? ¿Querés que te ayude? Sí ¿Me vas a hacer caso? No le muestre las notas Y ya está Pero tengo que llevar Esto firmado ¿En serio? Mañana te voy a llamar ¿Y por qué te pensás Que te estoy diciendo Lo que te digo? Yo soy experta en copiar firmas Todo el año Le copié las firmas a mis hijos Te lo juro por Dios ¿En serio? ¿Verdad? Sí Pero mirá que Yo lo pensé Pero es rebuscada La firma de mi viejo Es rebuscadísima ¿Vos sabés lo que era la firma De mi mamá? Peor que la firma de mi mamá No hay ¿Podés? ¿De verdad que podés? Sí Pero Vos viste que nada Es gratis en la vida Yo lo hago Pero vos tenés que hacer Lo que quieras Pedime lo que quieras Si podés hacer esto Pedime lo que quieras Lo que quieras A un beso Dame un beso Dale Dale Lucho No es complicado Lo que te estoy pidiendo No un beso ¿Por qué sos así? Porque yo ya te expliqué ¿Qué? No quiero que me explique ¿Qué me vas a decir? ¿Que no le vas a dar otro beso Que no sea morena? Es la única mujer de tu vida Lucho Por favor La pida no te da pelota No te da cuenta Que es como un estúpido No me importa Pero sos masoquista No, la amo Está bien quedate solo Entonces nena ¿Qué querés que te diga? ¿Que la amás? Sí, la amo ¿Cómo estaría Si sientas eso por mí ¿Sabés? Hola mi amor ¿Morena me escuchás? La escucha a mi hijo Porque anda bien ese teléfono Papá, ¿te podés callar? Está bien, no me meto Está bien ¿Pasa algo Juan? Sí, sí Pasa algo Algo grave More ¿Y ahora qué? Acá mandaron varios videos A nombre de De mis viejos De mi hermana ¿Videos? ¿Qué videos? Videos de nosotros ¿Videos nuestros? ¿De qué? ¿Del colegio? ¿De qué? No, no, no ¿Qué del colegio? Videos de nosotros Haciendo el amor Mi amor Anoche nos filmaron ¿Qué clase de broma Hacé esta Juan? No, no es ninguna broma Y nos vio todo el mundo No, no puede ser Sí, sí, es Es, ojalá Ojalá fuera Una broma Ojalá Pero Pero están Están Yo te quiero hacer una pregunta ¿Vos por esas casualidades? No ¿No habrás puesto una cámara Para filmarnos? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo voy a poner una cámara? No puedo creer que me digas Una cosa así Es que No, no, no sé qué pensar Vos imaginate Que yo pensé Que estábamos solos nosotros Obvio que estábamos solos Pero si hay videos Es porque alguien Evidentemente puso una cámara En mi cuarto ¿Qué sé yo? A ver, espera un segundo ¿Qué querés que espere? Me estoy fijando Toma, sumate ¿Y? ¿Y? Pará, papá Dejáme un minuto Un minuto More, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? ¿La encontré? No lo puedo creer Hay una cámara Que está exactamente Apuntando a la cámara ¿Cómo? ¿Y quién la puso ahí? ¿Qué sé yo, Juan? No fuiste vos, ¿no? Decime la verdad ¿Seguís dudando? ¿Sabés que no me banco Que dudes así de mí? Es que no le encuentro Explicación, gordita No sé Pero me revienta Que piense que fui yo ¿Qué te pensás? ¿Que mandé copias a tu casa De una filmación nuestra? Entendeme a mí La filmación está Nos grabaron Yo te juro Realmente Pensé que estábamos solos En tu casa Claro, yo anoche Nos filmé cuando estábamos juntos Y encima lo publiqué en internet Y mandé copias a tu casa Déjate de joder, Juan ¿Le cortó? No, hable bien, hijo Escúcheme Este ¿La cámara la puso ella? La pregunta es ¿Para qué repartió Tanto casete a todo el mundo? Papá, con la boca cerrada Sos un campeón Rafa, ¿te hago un cafecito? Ay, con gotitas de cianuro ¿Puede ser, mi amor? Ay, bueno Por favor, Rafa ¿Sabés qué pasa? Es que te tengo que decir Algo horrible Pero vos sabés Cómo soy yo A mí me sale Y cuando me sale Lo tengo que desembuchar, nena Yo hubiera preferido Ser ciego como Juanchi Para no ver lo que ve Vos sabés que estás en problemas, ¿no? Porque Lucía A pesar de todo Sigue siendo mi amiga Y a vos se te ocurre Meterte otra vez con fierro ¿Qué es ese efecto boomerang Que te dio ahora? Sí, ya lo sé, Rafa Ya sé, tengo licuado en la cabeza ¿Qué querés? Licuado De tutti frutti lo tenés ¿No caíste en la cuenta Que Lucía y Cierro Siguen juntos? Y, ¿sabés qué? En este momento Acabas de sacar el carnet De la otra Ya lo sé, ya lo sé Me está pasando Todo lo que no quería Que me pase en la vida Entonces, mi vida Tu lugar es otro No es esto ¿Pero vos te pensás Que yo lo hago a propósito? Mirá Yo te voy a decir algo Hay que cuidarse De los manoseos Y más cuando son Malintencionados, mi amor A mí me han tirado Los galgos Empresarios Artistas de televisión Hasta jueces, mi amor Y yo jamás trance ¿Sabés por qué? Porque me parece horrible Tener el lugar del otro Sentarte toda la vida Esperando como un opa Que suene el teléfono Sí, ya lo sé Todo el tiempo Esperando al otro Pendiente del otro Viviendo a escondidas Exactamente Exactamente Bueno, a mí de fierro Te digo que no me sorprendería Que tenga una amante fija Porque es un cavernícola Con expectativas Bastante primarias Pero las tiene Pero vos, mi amor Por favor Rafa ¿Se lo vas a contar a Lucía? No confundas Brilló con cotillón, nena Yo no soy ningún buchón No le pienso contar nada a nadie Lo que sí quiero que sepas Que me duele profundamente Saber que tenés ese lugar ¿Sabés por qué? Porque Porque te pierdo el respeto Y cuando yo le pierdo el respeto Alguien es como que Se me va diluyendo la amistad ¿Viste? No es, no es No está bien Sí, ya lo sé Tenés razón Es así Entonces, mi amor Abrí los ojos Despertate, Chabela Por favor Hacé algo Te lo pido, por favor Ahora vengo Esperá Ay, Dios Pensá algo, ¿eh? ¿Y qué pasó? Morena, ¿les contó algo? Nada, nada Y se recalentó conmigo Cuando le insinué Que podía haber sido ella La de la filmación Con la de paja, mijo Pará, te dije que pare No tenés ninguna prueba De acusar a Morena De que puso la cámara ahí ¿Qué, había una cámara? Ah, sí, una cámara había Sí, pero ella no sabe Cómo llegó la cámara ahí Hay un tufito raro ahí Pero Dios mío ¿Cómo no se dieron cuenta De que había una cámara? Y vieja, yo por razones obvias Y Morena, ¿cómo iba a saber Que había una cámara? Evidentemente Alguien la puso para jodernos Hola, Molinari ¿Qué dices? Este, Molinari Este, ven un poquito Que no... Voy a buscar señal Que no... Voy a buscar señal Bueno, tranquilo, hijo Tranquilo Sí, tranquilo, tranquilo Todo va a estar bien A ver, a ver Negra, ¿me escuchás? Sí, fierro, te escucho Te llamo porque necesito Que nos encontremos No sabes lo que deseaba Escucharte decir eso, negra No entendés Sí, que te entiendo Yo también tengo Muchas ganas de verte No, fierro Si quiero encontrarme Con vos es para otra cosa Ah, no te entiendo entonces No podemos seguir así No, pará, pará No me lo podés decir Por teléfono, negra Hagamos una cosa Escuchame Nos vemos Nos encontramos Y charlamos La última vez que nos vimos Ya viste cómo terminamos Bueno, si usted quiere Me compro un calzoncillito de lata No es gracioso No, ya sé que no es gracioso Pero bueno, este Hoy menos puedo hablarte por teléfono Porque tengo medio volón Que acá en la casa Para variar Ah, una cosa Apago el incendio Y después hablamos, ¿sí? Ok, cuando termines De hacer de bombero ¿Podés venir a mi casa? Está bien, listo Pero decime una hora Porque no me pienso Quedar acá Esperándote todo el tiempo Eh... A las seis ¿Te parece bien? Listo A las seis te espero, ¿eh? No me dejes plantada No, negra ¿Cómo te dejé plantada? No, tranquila Chao Ay, Dios mío Tengo la manzana rodeada Te juro que es el delirio Más grande de todo el año, loco No puedo creer A qué enfermito mental Se le puede ocurrir grabarnos Y mandar las grabaciones No, es un horror No sé qué pensar Si igual no es solamente Jodido la afirmación Es jodido que lo hayan mandado Ah, ¿no te importa Que te filmen ahora? Estoy hablando dentro De la gravedad de las cosas No le habrás puesto a vos esto, ¿no? No seas idiota No soy idiota Tampoco es un crimen, nena ¿Qué estás diciendo? ¿No viste que ahora Un montón de famosas Suben sus videos a internet Y no pasa nada? Qué mierda, Rucoles Me importa el montón de famosas No te la agarres conmigo More, te estoy bancando Entonces, viste Callate ¿No tenés una copia del video? No, no tengo una copia ¿Y no te fijaste acá Si no quedó en alguna memoria Algo, no sé Por favor, dejá de decir estupideces Tenés razón Pensemos juntas Porque así hacemos más fuerza Pensá Con lo que estoy tratando De hacer de que llegás Callate A ver No fuiste vos No fue Juan No fui yo El hombre araña No me lo imagino, la verdad No me mires así, Morena ¿Qué se puede hablar en serio con vos? Tiene que ser alguien Que te odie, More Que te odie a vos Y que lo odie a Juan Ya sé quién pudo ser ¿Lucho? Sí Lucho No entiendo ¿Para qué Lucho va a poner la cámara ahí? Bueno Ayer entró a casa Por la ventana Como hace siempre Entonces lo encuentro Que estaba agachado Le pregunto Lucho, ¿qué haces ahí? Y ahí me saltó con un planteo Y me distraje ¿Qué sé yo? More, me parece demasiado grave Lo que estás maquinando O sea, a mí también Pero cierra Además, en un momento me fui Y lo dejé solo Lo pudo haber puesto ahí Está bien Ponele que yo compro Lo que estás diciendo ¿Para qué lo hizo? Te acabo de decir Que me vino a hacer un planteo ¿Qué planteo? Me vino a decir Que te dejé No te puedo creer Sigue con eso todavía ¿Pero qué es tan loco este pibe? Por supuesto Que yo le dije que no Y ahí me dijo Que era capaz De hacer cualquier cosa No sé, alguna prueba más ¿Necesitas? ¿Cómo se me los cuartos? ¡Panco! ¡Qué su carajo! Se me los cuartos ¿Y qué hago acá? Yo me voy ¡Mijo! ¿Qué, viejo? ¿Para? ¿Qué pasó? ¿Vino o no vino? ¿Quién? Lucho, ¿lo viste? No, no vino ¿Para qué lo quiere? Avisame cuando venga Tengo que hablar con él Avisame ¿Y quién va a hablar con su hermano? A ver ¿Me podés avisar, sí o no? ¿Quiere decir que no me va a decir Que es lo que habla con su hermano? Muy intuitivo eso, sí Bueno Es un tema entre hermanos No, ya sé Soy el último rejón de la familia Este tal ¿Por qué no me fui? No sé, mirá vos Dime, ¿quién carajo ya voy? ¿Qué haces acá? Para, para, para No, vine a verte a vos Vine a ver a Sandy Por el tema de los papeles No está, Sandy, no está Así que tomatela Demorará mucho ¿Eh? ¿Demorará mucho? Todo el día Así que tomatela ¿Qué querés? Disculpame Luchita ¿La reguela qué? Ay, ¿qué te sale el Doberman de adentro? Con la de paja Para saber si Luchy tiene los papeles de la Sandy No está, Luchy No está, no está Fue a la panadería Y va a demorar todo el día Porque le están amasando la flauta Pero qué curioso La panadería con el horno Está para vos, yo, ¿no? Habla abajo ¿Qué querés? ¿Mantra, me encana? ¿Eso querés? Mirá ¿Eh? Escuchame una cosa, fia Ruchy Escuchame bien lo que te voy a decir Vos podés llamarme gay O como a vos se te cante Sí, sí Lo que no soy es buchón de nadie Cortala con la paranoia, ¿entendés? Sí, sí Sí, porque te perseguís con tu propia sombra Eso es mío Vas a terminar Eso es mío Búyate, vos solito Eso es mío Desconfía de tu propia sombra Eso es mío Hola, hola, hola Hola, Luchy ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿querés tomar unos mates Con unos bizcochitos de grasa? No, no, te agradezco Pero estoy, ¿sabés? Estoy tan inflamado con mis verduras allí Y encima las harinas me matan Porque te inflaman más ¿Saldi no te dejó unos papeles para mí? No, no me dejó nada Y se fue No sé, ¿querés fijarte en el cuarto? Eh, no, no, no No, no, no deja Después hablo con ella y arreglo Guardé mi bizcochito para que esté mejor ¿Y no querés tomar unos mates? No, me tengo que ir, mi amor Chausito Muy bien Chau, querida Chau, chau, Rafa Chau, Rafa ¿Te pasa algo con Rafa, vos? ¿Qué va a pasar? Nada ¿Por qué? Oye, Manu, sí ¿Qué? Yo me tengo que rajar, ¿eh? ¿Que a vos también te hinchan los bizcochitos? No Pero es una reunión de sindicatos, viste Que vamos a hablar con el tema de los precios ¿Qué? ¿Todavía siguen con eso? Sí, sí, Luz Sí, sí, vos viste Tenemos que parar la pelota, si no, a vender ballende a la calle Ya Bueno, vos anda, anda, tranquilo Este ¿Vas a volver tarde? Y no sé, Luz, ¿verdad por qué me preguntás? Oíme, si siguen las matracas ahí, yo me vengo Dale ¿Cierro? ¿Qué? Dame un beso Sí, claro Chau, suerte Chau ¿Qué es hecho? Así es Sí, bueno Bueno, son tres pesos ¿De verdad? No, mentira Bueno, gracias, muchas gracias por traerme De nada Yo ya te dije lo que tenías que hacer, así que ahora queda en vos No, sí, ¿qué voy a hacer? Voy a, nada, voy a ver qué pasa, qué pasa lo tengo que pasar, que se caiga el mundo ¿Qué? Se caiga el mundo, la noche está muy bien No seas exagerado No seas exagerado No estás lindo cuando te pones exagerado Me impresionan de todos lados, ¿entendés? Bueno, dame Ya está Yo te lo firmo y listo Ah, en serio Quedamos a mano, no me tenés que dar un beso, porque yo sé que sos medio cagón y tenés miedo, pero así que nada, no pasa nada Yo te lo firmo ¿Por qué lo hacés? Porque quiero Porque quiero que estés bien, porque me gusta falsificar, porque no sé, porque no sé Eso sí, dejámelo, porque quiero hacer bien, perfecta la firma ¿Sí? Ah, bueno, porque sos así, profesional Soy profesional Tienes que llevar al laboratorio y hacerlo Todo, todo, todo Bueno, muchas gracias De nada Me dejo un beso ¿Qué? Pero ve No, está bien, te lo firmo, Lucho ¿Te vas a arrepentir? Bueno, está ¿Querés saber qué me pasa? Nada, esto me pasa Que yo nunca tuve una historia con un tipo casado Yo te entiendo perfectamente No, pará, dejáme, dejáme que te diga yo lo que te quiero decir Yo cuando empecé la historia con vos, Fierro Vos te estabas separando, te estabas divorciando No es lo mismo Yo ahora estoy envuelta en esta situación, que es horrible Es más, siempre critiqué a una amiga que salía con un tipo casado Me parece lo más humillante que hay Hoy hablaba con un amigo y me decía eso Que lo peor que te puede pasar es estar en esa situación Un amigo, un amigo, decís mejor Rafa y quedemos empatados ¿Qué importa si es Rafa o es otro? Tienes razón, tienes razón Yo no quiero ser la segunda de nadie No sos la segunda de nadie ¿Ah, no? ¿Y qué soy? Soy la mujer que amo Sí, pero después de amarme a mí te vas a dormir con Lucía Escuchame, te dije, soy la mujer que amo No, sí, me voy a dormir con Lucía Pero no quiero dormir con Lucía Hay que dormir con vos ¿A vos no te pasa lo mismo? Sí, a mí me pasa lo mismo Pero no me gusta de esta forma Me voy entonces ¿Cómo te va? ¿Con qué? Mi amor, ¿con qué va a ser? Con los tubérculos, ¿no? Confiero ¿Por qué lo preguntás? Pero mi amor, yo soy tu madre No tengo derecho a preguntarte cómo le va a mi hija Justamente, porque sos mi madre Y porque sé que no das puntadas sin hilo Te pregunto por qué ¿Querés saber por qué? ¿Eh? Por lo que pasó con el cassette ese Con el video No sé, me pareció que habían estado peleando antes Ah, ¿cuándo no? Confiero, vamos a pelear hasta el juicio final Que no Es por esa mujer, ¿no? Por saber Por favor, mirá Yo creo que a Fierro todavía no se le fue de la cabeza Sí, yo en un momento pensé eso Pero no está ahí el problema, mamá Ezequiel está loco por ella ahora A Fierro ya se le pasó Mirá, mi cielo Yo no estaría tan segura No vaya a ser que el diablo omita la cola No vaya a ser cosa de que te muerdas la lengua Digo, que por ahí te envenenas, mamá Ay, mamá No sale de ser agresiva Me voy a intentar destacar Sin encontrarme a las dos reinas de este hogar Enfundadas en sus soberones Y cortando tubérculos ¡Cuánto glamour! Mi vida Luchino ¿Qué le pasa, Luchino de la casa? Pavadas, dice, pavadas No pavadas Es un piropo Se supone que ustedes tendrían que sentirse halagadas, derretirse y no más Me hace feliz de estar tan bien y tan contento, payasito Andá, que te está esperando tu hermano ¿Juan? Sí, Juan, claro ¿A mí? Sí, Lucho ¿Por qué? No sé, andá Catequieta, catequieta Me gustaría poner pausa ¿Eh? Pausa, ¿viste como a las películas que pones pausa? Entonces vos te podrías quedar acá todo el tiempo Y no te tendrías que ir a ningún lado Uy, me negra ¿No tenés piojos? Ay, basta, fierro, no tengo piojos, cortale Pausa, no, rebobinado Así repetimos todo lo que hicimos recién Sí, tenés que poner rebobinado para repetir, ¿no? Y bueno, es así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? La lucha pelota de Rafael No, pará, no le digas así Cata no puede ser puesta en la casa de mi tía No, no se cuelga con la puerta, con el timbre Por más dueño que sea ¿Quién es? Sandy Es tu hija ¿Qué hace acá? ¿Y a mí me preguntas? Bancame un minuto, Sandy, que estoy ocupada Sí, mirá, te quiero dejar unas cosas para Rafa y me voy Ahí voy Andá al baño, andá al baño Andá a cambiar el taladar Juan Por fin ¿Por fin qué? ¿Dónde te habías metido? Está por ahí, entré Mamá me dijo que querías hablar conmigo ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hiciste, Lucho? ¿Por qué seguís haciendo pendejadas? ¿Yo? No te hagas el tarado, ¿por qué seguís haciendo pendejadas, Lucho? No, disculpame, no sé de quién me estoy hablando Sí, sabés muy bien de qué te estoy hablando De la filmación ¿Qué filmación? ¿Qué tomás? ¿Qué te pasa? La filmación que hiciste con Morena y conmigo Haciendo el amor, Lucho ¿La qué? Ya sabés muy bien de qué te estoy hablando No, no, no No, disculpame No, te estoy hablando claro Hablemos claro Hacés un video con la que eras mi novia haciendo el amor y me chabas Fue primero mi novia Bueno, bueno, no Fue primero mi novia, no es más tu novia No me grites, ya te entré Ya lo acepté, no me grites No aceptaste nada, ¿sabés por qué armás todo esto? Porque sos un resentido de mierda, Lucho Esa es Morena que te está llenando la cabeza No, a mí me llenando la cabeza Yo estoy raro, estoy resentido Hablo por mí Sí, dale Yo quiero hablar, porque sé muy bien quién sos Sé muy bien lo que estás haciendo Sé muy bien lo que te pasa ¿Y por qué no me dejás en paz? Vos y ella me tienen harto Los dos están realmente están mal Me tienen harto Por favor, desaparezcan de mi vida Muérase de una vez los dos Ya sé que querés verme muerto Me querés ver bien muerto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el video? ¿Lo vas a llevar al colegio para que me vuelvan a echar? Te aclaro una cosa, a mí no me va a matar eso Me parece que esta vez sí derrapaste, hermano No tenés ni idea de lo que estás diciendo Sí, tengo... Tengo todo muy claro, Lucho Querés hundirme Querés arruinarme la vida ¿Sabés qué? Me banqué todas tus pendejadas Me las banqué todas Bueno, bueno Hasta acá sí, no me voy a bancar una más Bueno, yo tampoco te voy a bancar una más No te voy a bancar que me eches la culpa así Flaco, ¿qué te pasa? No tenés pruebas para hablarme así Para decirme todo esto Sé hombre, loco Sé hombre Aceptá que nos enamoramos de la misma mujer Y esa mujer está enamorada de mí Flaco, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No te la podés bancar? ¿Qué pasa? ¿No te la podés bancar? Pará un poco Están enfermos De verdad, vos y Morena están enfermos Están malos, dos Dense cuenta que están arruinándole la vida al resto Vos y ella Le están cagando la vida a los demás Calmate un poco Bajá un cambio Bajá un cambio con lo que me estás diciendo Sí, no me toques ¿Ok? Bueno ¡No me toques! Hola Hola ¿Qué haces? ¿Cómo estás Isabel? ¿Cuánto peso tenés, no? Ay sí, perdoname Es que te molesto Pero bueno Quería dejarle esto a Rafa Porque no me lo cruzo nunca Y nada Me estaba volviendo loca ya Pienso que acá lo va a encontrar seguro Bueno ¿Te jodés? No, para nada No hay problema No pasa nada Bueno, por abajo de la puerta No pasaba por eso No El encargado no estaba Y te molesté ¿Está todo bien? Porque viste Rafa siempre antes de ir a su casa Pasa por acá a darle un beso a Cata Así que ahí se lo doy ¿Estás bien? Sí, no Lo que pasa es que estaba Estaba trabado el ascensor Y subí por la escalera ¿Viste? Ah, no No seas loca Estás embarazada Te tenés que cuidar Sandy Ya sé ¿Me traés un vaso de agua? Sí Puede ser Yo paso al baño No, no, no ¿Por qué? El baño lo tengo roto Está roto un caño ¿Viste? Vení Pero me quiero mojar la cara Bueno, dale Vení a la cocina Toma una canilla ahí ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Sandy Sandy, pierro Sandy Sandy Chiquita Sandy Chiquita Chiquita, ¿qué pasó? Sandy Pasará Pasará Si lo dejas pasar No digas No digas Que te vas a olvidar Pueden salir adelante Con discursos de un salvador No pasará No pasará No pasará Otra vez Te vamos a decir Basta 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 Crecerá Crecerá Como crecerá